Hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy surtimos la tienda con todos nuestros productos. Rollitos de mango con chamoy con mangos orgánicos. Rollitos de fresa con chamoy con fresas orgánicas. Vasito pica mango y vasito pica fresa con fresas orgánicas y mangos orgánicos. Pica guates, nuestros cacahuates enchilados. Pica almendras, almendras con romero enchiladas. Mazapán, chamoy de tamarindo, pequeño y grande con tamarindo orgánico. Pica chilito, chile en polvo estilo Miguelito, con cero colores y conservantes artificiales. Paletas de fresa, piña, sandía, pepino con melón y granada. Jamoncillo con nuez, sin nuez y también las cajitas con mini jamoncillo. Y como mañana es Cyber Monday, el lunes cibernético, también les tengo una promoción. Todas las personas que compren 50 dólares o más se pueden llevar un picachilito gratis. Pero que no se les olvide meterlo a su carrito.